Vamos con más asuntos de la jornada. El Gobierno de Aragón pagará la mitad de la matrícula a los alumnos de grado de la Universidad de Zaragoza que aprueben el 50% de los créditos. Unos 15.000 estudiantes se beneficiarán de esta bonificación pionera en España que empieza a funcionar ya el próximo curso 2018-2019. Marimar Cariñena, cuéntanos, ¿qué alumnos podrán beneficiarse? Podrán beneficiarse los alumnos en primera convocatoria, es decir, quedan excluidos los que aprueben en segunda o sucesivas convocatorias, también los repetidores. También quedan fuera los de primero de carrera, lógicamente porque no pueden acreditar que han aprobado la mitad de los créditos. Otra condición es estar empadronado en Aragón y no tener beca del Ministerio. Los alumnos podrán solicitar esta nueva ayuda cuando vayan a matricularse para el próximo curso. El Gobierno de Aragón pagará directamente a la Universidad de Zaragoza la mitad de la matrícula. El presidente de Aragón ha asegurado que con este sistema pionero se quiere valorar el esfuerzo de los estudiantes. Busca el Gobierno que el estudiante no tenga un obstáculo económico para desarrollar su talento. Por eso nace esta medida. Un paso más, dicen, en su alianza con la universidad pública. Pensamos que la universidad ha de estar accesible a todos los aragoneses y a eso nos pusimos a trabajar rápidamente. Los cambios han sido espectaculares en ese sentido. De doscientos y pico mil euros que destinaba el Gobierno anterior, en este momento destinamos tres millones, doscientos mil euros en becas. Ahora el Gobierno pagará la mitad de la matrícula a los alumnos que aprueben al menos la mitad de los créditos, que estén empadronados en Aragón desde hace al menos dos años y no tengan beca del Ministerio, independientemente de su renta. Beneficiará a alumnos de los tres campus de la Universidad de Zaragoza, Escuelas de Enfermería, Turismo y la EUPLA de la Almunia. Deberán matricularse de unos créditos mínimos, que son 60 el primer año y 42 el resto. Para que ustedes se hagan una idea, un estudiante de Medicina, Arquitectura, que en este momento está pagando 1.400 euros, si aprueba esos al menos 30 créditos, al año siguiente, esa familia, ese estudiante, solo tendrá que pagar 700 euros. Solo se aplicará asignaturas de primera matrícula y no posteriores convocatorias. El Gobierno calcula que le costará 6 millones de euros, que irá pagando a la Universidad en 2019, por lo que ha dejado de ingresar. Gracias.